La chiva suena a historias, sensibilidad, nostalgia, sonidos nuevos y a ti. La última vez que vi a mis padres fue en enero de este año. Les dije que los amaba y que esperaba volver a verlos muy pronto. Como siempre y en cada despedida, mis lágrimas escurrieron impacientemente por mis ojos. Te queremos, hija. Nosotros también te queremos mucho, hijita. Te mandamos la bendición. Aún guardo intacto el abrazo de mi madre y la dulce distancia de mi padre al darme su bendición. Hace ya más de tres meses, un virus que surgió en la China se ha apoderado del mundo entero. Y ahora está tocando la puerta de cada uno de nuestros hogares. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que declaró el estado de calamidad pública en la capital parágil. Mientras en el mundo, las autoridades de las naciones más afectadas por el coronavirus toman drásticas medidas y restricciones de manera coordinada. Este miércoles fueron detectados 27 nuevos casos de pacientes confirmados con el COVID-19. Me encuentro en mi casa, adaptándome al mundo virtual, mirando a los vecinos por la ventana, hablando con Felipe y dándole infinitos besos a mi gato Luca. Quiero ver películas de zombies. Me duele la cabeza de tanta conectividad. Siento la necesidad de escribir y de llorar. Pienso en mi familia y en cada uno de mis amigos. Pienso en el último contacto físico que tuvimos, la última charla, el último abrazo, el último chiste, el último pico. Digo último porque me da miedo pensar que así pueda llegar a serlo. Y entonces me aferro a estos momentos y los hago parte de mis recuerdos más sagrados. Estos días en casa han sido bastante difíciles, aunque no llevamos mucho. sin embargo, cambiar las rutinas de la vida de un momento a otro y adaptarnos a estar encerrados, a estar en nuestras casas sin estar, pues, libres de poder ir a donde queremos ir. Es, digamos que una prueba importante para el ritmo de la vida, en general. Yo he sentido estos días que lo que más extraño son a mis amigas. Amores, me llegó a la alma el mensaje de Joa, y están eternamente correspondidas. Yo siento lo mismo que Joa. No digan que no soy original, pero, pues, eso es. No se preocupen por su papá y por mí. Oigan, en serio, muchas gracias por apoyarme. Pasando a dejarles saluditos y besos. Y, pues, nada, a reportar sintonía, decirles que las quiero mucho. Y que Dios quiera que esta vaina pase rápido, pues, para, para nada, para volver a nuestras vidas y que todo se recupere pronto. Un abrazo gigante, gigante. Te quiero mucho. Ay, no, muchachas. Esto del coronavirus aquí en Colombia, mejor dicho, nos tiene con el debate a flor de piel. Hermanos, les tengo como una mala noticia. Bueno, primero que todo, pues, con esto de lo del virus, los viajes están muy, muy, muy embolatados. Y, pues, por un lado, creo que lo de la vida a Colombia en junio va a estar un poquito embolatado. Pónganle color a la vida. No niego que como muchos me siento impotente. Mis padres insisten en que debo ser paciente, en que debo conservar la calma. Pero me da mucha rabia ver cómo el estado en el que vivo pareciera privilegiar la economía sobre la vida de muchas personas, que no se comuniquen bien y que la información que circula sea tan dura y fragmentada. Me duele entender que las personas no tengan conciencia de sí mismas, que no piensan en el autocuidado y en el cuidado de los demás. El presidente Iván Duque ordenó a los alcaldes coordinar con el gobierno nacional las medidas de orden público que dicten en sus municipios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Toda medida contraria, dijo, será derogada. Con esta determinación no se sabe si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puede realizar o no. Estamos preguntando a quién se le debe hacer caso. Sí, señora, pues el gobierno nacional expidió un decreto en el que desautoriza a los alcaldes y a los gobernadores que adoptaron el toque de queda y otras restricciones en sus ciudades y regiones. Mientras unos y otros dicen tener la razón, el coronavirus avanza en Colombia. Y hoy ya son 93 los casos confirmados, entre ellos el de un niño de nueve. Personas extranjeras de muchos países, entre ellos personas de Francia, Australia, también de Estados Unidos. Son personas que vienen, disfrutan y no se ha visto ninguna afectación. Yo creo que hay que ir a sitios donde no haya tanta gente y pues ya, pues pasarla bien así. Una pregunta, si la enfermedad ataca, ataca a la gente débil, que no se alimenta, que no come bien. Yo soy de Italia y acabo de llegar a Cali. Estoy viajando como tres meses por Sudamérica y por el momento aquí la situación es tranquila, así que hay que tomar medidas. Pero por el momento, si se puede salir, hay que disfrutar porque si no, después es peligroso. Siempre creí que la vista era el mejor de los sentidos y que la manera en cómo me relacionaba y entendía el mundo era gracias a las imágenes que adquiría a partir de mi sistema visual. Ahora, con todo lo que está pasando por estos días, es impresionante darme cuenta cómo los sonidos, los olores y la ausencia del tacto evocan a gritos imágenes mucho más potentes, imágenes que traen de vuelta cada una de esas experiencias sensibles que me permiten, desde mi hogar, poder viajar hacia ustedes y transmitirles desde la distancia todo mi amor y solidaridad. También, hijita, te amo con todo mi corazón. A todos los amo con todo mi corazón. Que Dios los bendiga. La Chiva Suena es un programa radial producido por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central para Sintopía Radio. Con la colaboración de la UMA, Unidad de Medios Audiovisuales. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!